Y siguen los éxitos con los compadres del sabor El imparable neño, el imparable zorro Y el más chingón, autoesteles, hasta el cielo Esto si es sabor Chulitos Cumbia Beso de ti, tú me tienes a mí Por tu forma de amar Y me hace vibrar Tu cuerpo sensual, que me vuelve el amar Tus manos, tu boca, que a mí me provocan Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Y para el sonido Hamster La dinastía Trinidad Hasta San Juan, atento Puebla Échale, échale, échale sabor Chulitos Cumbia Chulitos Cumbia Y para el imparable sonido Joker Familia Seves En el Papa, en los Ángeles, California Beso de ti, tú me tienes a mí Al beso de ti, tú me tienes a mí De llenarme en tu cuerpo y sentir tu aliento Música 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 Música